...traidor más sobre su patria. ¡Vamos! El coronel Lafuente de parte del señor Riva Agüero lo está esperando, mi general. Su excelencia, don José de la Riva Agüero, le saluda con toda vehemencia. ¿Acaso la misma vehemencia con que negocia con el virrey La Serna? No le entiendo, general. Yo tampoco entendería, pero estos papeles hablan por sí solos. Correspondencia de Riva Agüero con el virrey. Inexcusable complicidad con el poder español. Desconocí esta correspondencia. Es indignante para todo peruano. Y para el mundo. Cuando se sepa que un hombre que ha gozado de la confianza de sus conciudadanos y ha regido los destinos de su patria, pretende venderle vilmente a sus enemigos, que una parte del ejército peruano se haga cómplice de ese crimen y ayude a hacer traición a las esperanzas, libertad e independencia del Perú, es también inexcusable. Es un oprobio. Salve usted al expresidente y su patria se lo agradecerá, coronel Lafuente. ¿Acaso será demasiado tarde? ¡No! ¡No! ¡Es insoportable! ¡Es una traición! ¡Actuemos! Adelante. Dese usted preso. ¿Cómo? ¿Qué sucede? Dese usted preso. Por traición a la patria, don José de la Riva Güero. Que se proceda a liberar a Riva Güero para que se traslade al país extranjero que mejor le acomode. El presidente Torretagle había dispuesto a su fusilamiento por traición a la patria. Mis órdenes son claras. Palacios, nos vamos de Trujillo. Prepara las cosas. Regresamos a Liva. Palacios, nos vamos de Trujillo. Los rumores crecen. La conspiración está en marcha. En cualquier momento los españoles entran en la fortaleza. ¿Y de dónde proviene la traición, mi amor? Anda, di. Di, corazón. Di, mi cholito. De los jefesotes. Entonces, ¿qué? Volveré. Te lo mereces todito. Las circunstancias son horribles para todas las patrias. El ejército de Colombia es invencible. Te digo algo caliente, Excelencia. Caliente estoy yo y todo lo que en mi espada le debía al mundo, palacios. Señor Torretagle. Crea usted que el país no se salva así. El mío se ha libertado porque ha habido unidad y obediencia. No siempre voluntaria, pero siempre constante. Pérez, Pérez, señores del Congreso. Están desengañados todos de las miras de los españoles. Sea cual sea el sistema que prevalezca en España. Sea cual sea la paz que le ofrezcan a la América. Esclavitud, dominio absoluto, es el orden a que ellos aspiran para los americanos. Ah, maestro. Ah, mi amigo. Autorizado por el Congreso Constituyente del Perú para salvar esta república. No puedo, sin traición a mi honor y a la América, dejar de protestar el actual estado de las cosas. El ejército necesita de todo. El gobierno no se lo da. La administración de rentas está entregada al fraude más escandaloso. Este gran desorden, esta anarquía pasiva, amenestera de un pronto, fuerte y terrible remedio. Ah, mi maestro. Ah, mi Robinson. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Creo que la soberanía nacional debe crear un dictador con facultades ilimitadas. Solo él podrá dar un rayo de esperanza a la salud de la república.